Hay distintas partes donde uno también puede ir a comer un buen asado. ¿Por qué tengo una ruta? Fue un derroche ingenuo. De ingenio. Hicimos la ruta de la parrillada. La ruta. Dímelo, aquí está. Adivina lo que mandamos, Charlie Rivera. ¿Cansado de comer siempre lo mismo? ¿Aburrido de ese plato de fideos? Tengo la solución para ti, pequeño. Ven y disfruta con nosotros la ruta de la parrillada. Partimos en la loca carrera de fiestas patrias. Y en esta nota, nuestros expertos les darán algunos consejos para que tu asado parrillero sea recordado hasta el próximo año. Yo estoy cortando el carnicero para armar una parrillada corriente. Que la carne ya la tengo limpia. Ahora voy a hacer los cortes para ir a la parrilla. El lomo vetado es por lo principal con lo que preparamos nosotros la parrilla. Nosotros acercamos nuestra mano alrededor de la parrilla, a unos 3 centímetros. Mientras nosotros podamos aguantar de 7 a 10 segundos. No, se recomienda tenerla a la altura, más o menos la parrilla, en este caso unos 20 a 30 centímetros. Inclinada, como se puede ver acá. La carne es recomendable tirarla a la parrilla cuando ya el carbón se le haya ido todo lo negro, cuando ya esté el carbón blanquecino. No, no tiene que ser un juego muy fuerte, porque si no se arrebata y se quema. El carbón tiene que ser bueno, primero que nada. Hay carbones que chispean demasiado. Tiene que ser un carbón bueno, una leña buena. Es recomendable el espino, ¿por qué? Porque tiene mayor duración. Tiene mucha mayor duración a la hora y se mantiene más. Una de las cosas importantes ahora de llegar a hacer esto es la aplicación de la sal. Una vez que está en la parrilla, ahí le tiramos la sal nosotros. Porque usamos pura sal y le echamos un poquito de jengibre para el sabor de la carne. O sea, nosotros una vez dándole el dorado, damos vuelta y es recomendable ahí, recién incorporar la sal. Se sella la carne del lado de abajo, se pone la sal del lado de arriba, antes de darlo vuelta. Ahora vamos a empezar por girar la carne que ya tenemos en un día. Es recomendable usar siempre el pinso. Eso es lo principal, porque si vos ocupas un pinso, como se ocupa en muchos lados, al pinchar la carne vos perdés el jugo. Eso es lo que mantiene el sabor de lo que es la carne. Todos los pollos están alineados con lo que es chimichurri. Es una preparación que se hace con orégano, se hace con pimiento, con ajo y con aceite. El cerdo le echamos, le tiramos sal y un poco de orégano. Y el orégano, claro, le da el sabor y queda rico. Por lo general, se prefiere tres cuartos. Tres cuartos un poco pastados de apuntos, pero casi siempre la piden apuntos. En el caso mío me gusta la carne apuntos. Creo que ahí la carne con el tema de que está sellada de ambos lados y tiene el jugo en el medio, entonces creo que ese sería el punto especial de la carne. Ya como que muy asada, como que pierde las propiedades. Ya el jugo no lo perdiste, la carne queda demasiado seca. Es recomendable la longaniza por la alta cantidad de engrasa que tiene, es recomendable blanquearla o pasarla por un poco de agua antes de como una precocción. Bueno, nosotros le damos un poco de golpe al horno primero a la longaniza, para que luego bote un poco el jugo, bote un poquito la grasa. Y ahí estaría la carne a punto. Y ahí pasaríamos a lo que es el servicio. Ah, y por supuesto no podemos dejar fuera la espectacular ensalada a la chilena, porque por más carne que tengamos, siempre debe estar acompañada por la tradicional cebolla con tomate. Así que ya lo sabes, no pienses más para estas fiestas patrias, reúna a tu familia y que comience el zapaleo con un buen asado barrillero.